En la ciudad de Amma, en el centro de Siria, un atentado suicida ha dejado a menos dos muertos y 11 heridos. La televisión estatal informó que el atacante denotó un cinturón explosivo en una concurrida estación de embuses en el surreste de la ciudad. La explosión concurrida al mediodía fue confirmada como un ataque terrorista, pero hasta el momento ningún grupo se ha responsabilizado por el ataque suicida. Este es el segundo atentado que se presenta esta semana en una ciudad controlada por el gobierno.